Buenas tardes, buenas noches. Una vez que estáis en PyChamp, le dais a File, si no sale la ventana aquí en medio, le pone Create New Project, File, New Project. Le ponéis vuestro nombre, Ana de Armas y José Luis 4. Crear, en esta ventana, le da toque sí, botón derecho aquí, New, Python File, nombre. Hola Mundo 3, Print, Hola Mundo. Esa es una manera, le doy al botón derecho aquí, ejecutar, Hola Mundo, funciona. Primer vídeo.